Hola, yo soy Julieta Raimondi, yo soy médica clínica y coordinadora del equipo médico del cuerpo de ballet del Colón. Nosotros formamos parte de Kinet, que es una empresa que se dedica a los deportistas de alto rendimiento. Durante todo el año nos mantuvimos en contacto con los bailarines, ya que ellos siguieron entrenando cada uno en su casa. Con todo lo que vivimos estos últimos meses, a pesar de no estar viniendo al teatro y de no vernos en un consultorio, ellos nos acompañaron justamente para adecuar, a pesar de todas las limitaciones de entrenar en casa. En esta nueva etapa, cuando comenzaron a ensayar en el Colón, mientras ellos tienden clase o ensayo, hay un kinesiólogo que está disponible para atender todas las urgencias, las lesiones, con un protocolo determinado, tratando de tener la menor cantidad de gente dentro del teatro y teniendo la posibilidad de ellos de usar las instalaciones de Kinet. Es un orgullo pertenecer, ser parte de este equipo y estar al lado de ellos permanentemente. Es indispensable tener un acompañamiento médico y acá en el teatro lo disfrutamos.